hola chicos a crisis más bueno estamos en un nuevo vídeo de gta 5 con mi amigo el mail saluda el mail o la que hace bueno como veis este no es el mismo del otro vídeo me tiran bueno y me tiran chicos no pasa nada bueno empezamos mal bueno chicos se cae bueno chicos se cae vamos a intentar ganar esta ronda como veis bueno son cuatro contra tres chicos lo siento por no haber traído a más gente bueno de amigos está muy bien y bueno lo siento chicos madre mía yo creo que nos van a meter la paniza del cielo ¿eh? si, si, si uy no 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 caemos no hombre se me ha comido el coche madre mía bueno eso que hace dejármelo por los comentarios ¿sabes? no queda este nada pero este se queda ahí y ya no lo matan ¿sabes? no queda este nada bueno chicos nos quedamos sin puertas no queda este nada Bueno, vamos a ver Si ganamos, perdemos, ganamos, perdemos No crees, no crees No crees? No crees fuerte Porque no grites Bueno, se lo he pasado, chicos Se lo he pasado Madre mía, chaval Este Es verdad que es bueno, ¿eh? Bueno, qué bueno, qué bueno Fui al nivel 75 Bueno, 25 digo yo Vaya, tío Sí, sí Y esto, tú, reconozco, ¿vale? Bueno chico ¿Tú que estás en otro equipo? Yo sí ¿Cuántas ranas son? Esta es la última Bueno chicos, como os voy diciendo He subido bastantes vídeos No tanto con el mail Lo siento Madre mía señora, casi muero Toma, me lo cargo ya ¿Qué? ¿Qué dice? Me lo cargo Bueno, pasamos por aquí Bastante rápido Bueno, lleguemos chicos A mí no me maten Van a recoger El bursar ¿Por qué me voy a ir cargando la cachita? ¿Tú sabes? Oh tío, que me voy a quedar el coche Ahí pillado Bueno, bueno, bueno Que me salgo Si quieren empate Esto es lo que pasa ¿Eh Simba? Yo que sé Bueno, bueno No Bueno chicos, que bien Bueno chicos, aquí lo dejo Dejad like, suscribiros